España necesita un rey, y lo necesita ya General Príncipe. Créame si le digo que dedico a esa empresa todos mis esfuerzos. ¡Viva la monarquía! ¡Viva la monarquía! ¡Señor Díaz, orden, por favor! Soy Benito Pérez Galdós, soy un periodista de las Cortes. Por favor, señor, concedame unos minutos. No tengo nada que decirle, vayas. Esta incertidumbre solo beneficia a los republicanos. La república es lo único que va a acabar con la injusticia. La república es un camino desconocido y oscuro. Lo que necesita España es una monarquía popular rodeada de instituciones democráticas. Un traidor, eso es lo que es el General Príncipe, un traidor a su patria, al pueblo y a la revolución, lo que lo puso donde está ahora mismo. España ha encontrado a un rey. Ya no me cabe duda de que Prín es realmente el problema. ¿Cuál es el plan? Matar a Prín. Tú reclutas por tu lado, yo por el mío y ambos nos ocupamos de la coordinación. Bienvenidos a la mejor pensión de Madrid. Pero yo no soy un asesino. Se habla de motines, Juan. Parece que España nunca aprende de sus errores. Es política, paca. Nada más que política. ¡Política! 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 ¡Política!